En estos días de asueto, se espera gran afluencia de visitantes tanto locales como internacionales. Los destinos de ecoturismo y culturales son los preferidos para los visitantes en esta Semana Santa. El sector turístico percibe un incremento notable en la afluencia de personas. En esta Semana Santa han venido los turistas muchos del norte, del centro del país, visitando los destinos más importantes del estado, como es Cañón del Trimidero, Palenque, Agua Azul, Misoja, Lagos del Montebello, Chitlón, que son los destinos más conocidos a nivel nacional e internacional, es que han venido buscando más este tipo de clientes del norte, han venido a buscar más naturaleza. En el caso del estado de Chiapas, los turistas que más visitan esta temporada son personas del norte y centro del país. En el caso del turismo extranjero, nos visitan mayormente personas de Europa. Pues en esta Semana Santa tenemos visitantes de diferentes partes de la República, en su mayoría son del centro del país y del norte del país. También tenemos visitantes extranjeros, mayormente los extranjeros vienen de Europa. Los destinos como San Cristóbal, el Cañón del Trimidero y Palenque son los precedidos por los visitantes. Personas del sector turístico acusan que nuestro estado es muy competente en cuanto a costos, posicionándolo como un destino con diversas opciones económicas. Chiapas no es un destino con precios caros en cuanto a tours. Tenemos recorridos desde 500 pesos y bueno, recorridos de 500 y va dependiendo de qué es lo que quieras incluir. O sea, tenemos tours básicos desde nada más transportación y entradas, o tours más completos que ya te incluyen alojamiento y algunas otras actividades. Sí, claro, Chiapas, además de que tenemos una oferta turística, somos muy ricos en oferta turística, pues nuestros precios son justos a lo que se ofrece. Se habla de un incremento entre 60 y 70% en la afluencia de turistas en nuestro estado. Chiapas sigue siendo destino favorito entre los turistas locales e internacionales. Esta temporada de abril en general ha sido un incremento como del 60-70%, hablando de meses atrás, porque sí se ve el interés de los turistas de volver a viajar. Sabemos que venimos de encierro de dos años prácticamente, entonces los turistas están buscando esto de salir de su zona de confort, de salir de su hogar, y sí se ha visto un incremento muy grande. Sí se notó un incremento de demanda respecto a servicios turísticos en esta Semana Santa, desde, digamos que desde principios de abril, finales de marzo, se empezó a notar que la gente buscaba, pues ahora sí, destinos para salir, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, pues llega un punto en donde todos ya están saturados y quieren salir. Entonces sí empezamos a notar mucho más movimiento en destinos turísticos. Sí hubo un incremento notorio. Tal parece que las condiciones de la pandemia están siendo favorables tanto para las personas que visitan el estado de Chiapas, como para los que se encargan directamente de la atención al turista. Para Alerta Chiapas, Erick Sandomí.